Tú no eres mala, tú eres maldición Cómo encontrarme seré perdición Yo quiero ser libre, tú eres la presión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición, oh yeah, yeah Tú te fuiste de entonces, más dinero más duro de entonces, yeah Chino más duro de entonces, si te has seguido, pues llámame a los 11 Mami, tú te fuiste de entonces, más dinero más duro de entonces, yeah Chino más duro de entonces, yeah Y si te vas tranquila, que eso se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otras mentiras más Otras mentiras más ¿Qué me dices? Ojalá que historia fuera foto, pa' que yo la delice En verdad nunca hice Tú seguirás siendo mueble, dañaba que alguien te tapice No la exhibió cuando en mi casa en tu habitabas Te quejabas, como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete mar abiertos y te siento al lado Hey Tú te fuiste de entonces, más dinero más duro de entonces, yeah Chino más duro de entonces, si te has seguido, pues llámame a los 11 No a mí, tú te fuiste de entonces, más dinero más duro de entonces, yeah Chino más duro de entonces, yeah Y si te vas tranquila, que eso se olvida Paso tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Que mi sol se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otras mentiras más Más tú estás celosa obligado Y todavía no sabes todos los culos que le he dado Tú bailas la redado Llamando nunca que yo estoy ocupado Tú no eres mala, tú eres maldición Como encontrarme ser es perdición Yo quiero ser libre y tú eres la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Oh, yeah, yeah Tú te fuiste de entonces, más dinero más duro de entonces, yeah Chino más duro de entonces, si te has seguido, pues llámame a los 11 No a mí, tú te fuiste de entonces, más dinero más duro de entonces, yeah Chino más duro de entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Hace tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se nos cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche Y que mi cama luce Oh, oh, oh I'm perdonó a sol Y me lo sabía Yeah Mm, 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 mm